acompáñame a elaborar este hermoso detalle donde te estaré mostrando paso a paso cómo realizarlo voy a utilizar esta cajita redonda la tiramide 53 centímetros de largo y de ancho mide 10 centímetros en la parte de adentro le coloque icopor yo voy a utilizar esta redondita pero si ustedes quieren también pueden utilizar una cuadrada importante que tenga su tapita vamos a colocarle este compañerito en la parte de atrás voy a utilizar palitos de brocheta y le voy a colocar cinta plástica para poder pegarlo al peluchito vamos a hacer lo mismo con los dos palitos pegamos muy bien muy importante reforzarla y que la cinta pegue bastante para que no se despegue rápido una vez la tengan de esta manera lo voy a ubicar en el centro de nuestra cajita lo acomodamos bien que nos quede su patica en la parte de adentro y así les tiene que quedar vamos a utilizar cinta de regalo azul pero esta puede ser de su preferencia como ustedes quieran adornar su detallito y lo vamos a picar por la mitad o si tienen cinta delgada también funciona vamos a utilizar palitos de brocheta y lo primero que vamos a hacer es colocar silicón en la parte de arriba de la cinta para poder pegarlo al palito una vez pegadito vamos a ir enrollando hacia abajo poquito a poco para poder tapar el palito de brocheta y nos quede el color azul esto lo van a ir enrollando hasta la parte de abajo y finalmente le colocamos un puntito de silicón para poder pegarlo de esta manera quedaron los cuatro palitos ya una vez listo lo vamos a ubicar en la cajita agarramos uno de los palitos le colocamos silicón en la parte de abajo y lo pegamos entre la cajita y helicopor ya ustedes van viendo que les quede derechito el mismo procedimiento vamos a hacer con los otros tres palitos por acá les muestro el proceso un poquito más rápido siempre llevando la altura del palito al mismo nivel este es para que la tapita tenga más estabilidad al peluchito si quieren le ponen una cinta alrededor esto lo pueden hacer antes de colocar el palito sino que se me había olvidado y ya lo que hago es enrollarlo por el cuellito y le hago dos nuditos con esto reforzamos que los palitos no se nos despeguen ya lo que hacemos es recortar el excedente y les tiene que quedar de esta manera ahora sí vamos a colocarle la tapita en la parte de arriba pero antes vamos a colocar suficiente silicón para poder pegarla y ahora sí colocamos la tapa y esperamos a que esto se nos pegue muy bien si de pronto le falta silicón no duden en colocarle más para que se les quede fijo de esta manera quedó ahora voy a colocarle esta cinta que es mirellada en la parte baja de la cajita y así vamos a ir enrollando vamos a ir colocando punticos de silicón para que se peguen muy bien y vamos a hacer por todo alrededor de la caja de esta manera quedó con la cinta ahora le vamos a colocar una más delgada en la parte de arriba se la vamos a colocar alrededor de toda la tapita por acá les muestro rapidito que el mismo proceso como hicimos con la parte de abajo de esta manera va quedando ahora le voy a colocar los dulcecitos en la parte de adelante voy a colocarle dos bombones de chocolate lo ubicamos que nos queden bien pegaditos para que se vean bonitos y continuamos con los que van a un lado le voy a colocar este maní que no es tan ancho es un poco más largo y le queda perfectamente a un ladito del otro lado voy a hacer lo mismo voy a colocar esta galletita y la voy a colocar como inclinadita voy a dejar las manitos del osito en la parte de atrás pero me parece más bonito en la parte de adelante de lo que voy a acomodarlo y de esta manera quedó ahora sí vamos a empezar a colocar el papel para decorar la parte de abajo de la cajita les recuerdo que yo utilizo papel seda también llamado papel china y así lo vamos a ir colocando que nos queden bien pegaditos para que no nos queden espacio estoy utilizando papel seda también llamado papel china voy a utilizar estos dos colores que es un azul más oscurito y uno más claro colocamos en su palito le colocamos el puntico de silicón y vamos pegando por todo alrededor así como hicimos en la parte de adelante de esta manera nos quedó papel seda ahora le voy a colocar este papel tornasol y lo voy a pegar casi al ladito donde está el peluche pegando lo del dulce lo mismo vamos a hacer del otro lado colocamos silicón y pegamos con mucho cuidadito para que no se les pegue al peluche de esta manera nos quedó la parte de abajo ahora le voy a colocar este lacito en la parte de arriba le colocó un puntito de silicón y lo pegamos por acá les muestro otro ejemplo si quieren hacer un lacito como éste lo pueden colocar en la parte de arriba y también se vería súper bonito ya esa es una opción que también les doy por último y esta cintica dorada que me parece súper bonita y la voy a colocar por todo alrededor de la cajita donde pegué la cinta y vamos a hacer el mismo proceso como hicimos con la cinta de abajo estos son pequeños detalles que la verdad le dan la diferencia de esta manera finalizamos con el detalle por acá les muestro la estabilidad todo que en su lugar y es un detallito que puedes realizar sin mayor dificultad espero que te sea de gran utilidad que lo pongas en práctica y es un detallito que te puede servir para cualquier fecha si te gustó déjamelo saber en los comentarios y no te olvides en compartir darle like y nos vemos en un próximo contenido